de ti. Está muy caro, muy caro, muy caro. La vida. El tener el auto en óptimas condiciones para viajar. Ay, si no me hables que el otro día le tuve que cambiar las pastillas de freno. Estamos hablando de un auto de gama media, ¿no? Sí. O sea que después hay un poquito para abajo, un poquito para arriba. Pero vos tenés, este, para llenar, ¿cuánto cuesta llenar el tanque? Cinco mil. Cinco mil y pico con la Premium, casi cuatro mil con la Super. Cuatro mil. ¿Cuánto cuesta hacerle cambio de aceite y filtro? Ah, ese le tengo que hacer. Y tenés que pensar, depende del auto, pero entre ocho y doce mil pesos para mí. Balanceo, alineado, porque viste que es un lavarropas viejo, en un momento. En la ruta se te va un poquito. A ver, pero alrededor de tres mil quinientos, dos mil estará. ¿Y la BTV? Hay que pagar mil quinientos. Lo que pasa es que la BTV es directamente cuando el robo a mano armada. Ese es el problema con la BTV, porque el otro, tu auto lo necesita. Nafta le tenés que ponerse así, el otro es un choreo. Pero sin eso no podés viajar. Porque son ladrones. Las baterías, puede ser que estén durando menos de lo que dicen en general. Tres años. Tres años. Dos años y medio, tres. Cuando sacás el auto nuevo. Doce mil pesos, ¿no? Una batería. Entre diez y quince. Ay, yo le tengo que cambiar. Y ni hablar. Dos años después tenés que cambiar la batería. Después que cambiar la primera vez, cada dos años. Nada, tres años. Y ni hablar que si chocás y el seguro no te lo paga nunca más en tu vida el arreglo, también lo tenés que pagar vos. Ay, no, no. Dios no te oiga. O sea que tener un auto es un lujo en este país. Lujo. Es un lujo. Bueno, yo conozco mucha gente que dice, mira, prefiero cuando tengo que hacer un viaje que no, no puedo ir con un transporte público, me tomo un taxi o una aplicación. Lo que sale es el estacionamiento. 200 pesos la hora de estacionamiento. Lo que sale, lavar el auto. Te está saliendo casi mil pesos en un lavadero. Yo ya no lo lavo. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué dirían lo malo de viajar en colectivo, en subte y en tren? ¿Qué es lo malo? Bueno, si te toca viajar en hora pico es imposible. Si no podés sentarte. Hora pico es imposible. No podés llevar muchas cosas. Yo que soy medio bagallera, ¿viste? O sea que cuando desalientan el viaje en auto tampoco es que hay transporte. Y la red de transporte público no es buena. Digo, más allá del caso particular de cada uno, de lo que le gusta, hay gente porque le gusta escuchar música, hay gente que tiene la plata y se lo gasta y otro, como dice la bunda, que quiere llevar cosas, que se yo, pero eso es gente que está bien. Lo que digo es, en el caso de no poder pagar el auto. En la ciudad te podés mover en bicicleta. Bicicleta, sí. En bicicleta es perfecto. Yo prefiero mucho más, si es subte, es tren, si no es colectivo y si no es bicicleta. El auto en la ciudad yo lo vendí, no lo tengo. Está todo pensado para los que viven en la ciudad. Los que somos del conurbano. También es verdad. Llegan a nuestro laburo. Sí, es verdad. El subte arranca a partir de retiro constitucional. Claro. O sea, llegar a tomarte el subte, ya tenés bondes. A ver, vos vivís en Banfield. Yo vivo en Banfield. ¿En qué calle? A dos cuadras de Pavón. Haceme sin auto tu viaje hasta acá. Camino dos cuadras hasta la estación de Banfield. Si las tenés que caminar de noche, ¿son peligrosas? Esas dos cuadras. Bueno, en esa zona no puede garita, pero sí. Depende del otro lado, sí. Si es de Banfield este, sí. Bueno, ¿llegas a dónde? A la estación de Banfield. De ahí tengo que esperar el eléctrico que me lleva a Constitución. El roca eléctrico. El roca eléctrico. De Constitución me puedo tomar el subte línea C hasta Diagonal Norte. De Diagonal Norte hago combinación línea D. Me bajo la estación Porredón y camino tres cuadras y llego a la radio. Siempre y cuando funcione todo en tiempo y forma, ¿no? Que no haya paro. Que te puedas subir. A las 9 de la mañana. Ese viaje, ¿cómo es? A las 9 de la mañana primero tengo que... Bueno, hasta hace un mes atrás tenía que sacar el permiso antes. Sí, eso sí. Exacto. Trato de ponerme primera. Cuando abren las puertas es donde se abre la puerta del tren. Trato de ponerme primera para entrar porque si no, no entro. ¿Cuánto te cuesta ese viaje de ida? Y viaje de ida más o menos... Bueno, y lo mismo de vuelta. No, pero sí, pero no es mucho. No es tanto. No, en 30 y pico de pesos. A ver, el tema del transporte. El auto, el auto sí, el auto no. ¿Y qué cosas deberían cambiar para realmente desalentar el uso del auto? Claro. Si es que quieren desalentarlo. ¿Pero qué cosas están erradas? Hay pocos colectivos, poca frecuencia. Poco vagón. ¿Es posible mejorar esto o no? ¿O no hay ninguna manera de mejorar el transporte?